¡Despierta! 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 ¿Pero qué haces? Que tengo algo importante que decirte ¿Qué es? Que he conocido una chica por Tinder Y está aquí, ha venido a verme Ah, ¿y para eso me despiertas? Sí, porque no tengo otro sitio donde pueda traerla Es que de verdad lo tuyo no tiene arreglo, macho Ven Margarita, ven que te presenta mi hermano Hola Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues vengo a conocerlos Y quizás a conocer un hombre que se haga cargo de mi hijo ¿Cómo? Es que no he oído bien, que ha oído algo de un hijo Sí, estoy embarazada y necesito un padre que se haga cargo de este bebé ¿Pero tú has oído eso? ¡Está preñada! Pues en su ficha de Tinder no ponía eso Ponía que quería conocer amigos y salir de marcha Pues macho, de verdad, lo tuyo es que no tiene nombre Ah, o sea que usted es el hermano, mi cuñado Encantado, mucho gusto de conocerla Me permiten sentarme, es que estoy sintiendo contracciones Me contó tu hermano que tenía un trabajo maravilloso ¿Y qué trabajo es ese? Pues se disfraza de cerdo encallado y se saca fotos con los turistas Ah, pues esa es la primera noticia que tengo Porque él se pasa todo el día durmiendo en el sofá sin hacer nada ¿Pero qué dices desgraciado? Si yo soy el que saca la casa adelante Calla, calla, que tú eres un cerro de izquierda, que no eres pa' nada macho Pues veo que se llevan muy bien, creo que vamos a ser una gran familia Sí, pero antes tienes que saber una cosa ¿Qué cosa? Que yo lo comparto todo con mi hermano La comida, los juguetes, la tele, todo Por cierto, ¿de cuántos meses estás? De tres meses, creo ¿Y quién es el padre? Pues no sé, porque era cuando trabajaba de prostituta y tenía unas cincuenta citas en el día Ah, o sea que está trabajada de prostituta Joder, pues mira lo que tengo por aquí ¿Por qué no le chupa la cabecita al pajarito? Oiga, un respeto para mí, porque yo ya dejé ese mundo No, me ha entendido mal Si yo lo que le digo es que acaricia a esta perra tan bonita Bueno, creí que se refería a otra cosa, porque los hombres son muy ofensivos ¿Es niña o niña? No es una cosa ni la otra, es transexual ¿Y cómo piensas llamar esa cosa? Pues había pensado en ponerle Papi Chulo Es algo que sale mucho en las canciones de reggaeton que a mí me gustan Papi Chulo es un nombre muy bonito para un transexual Si, estoy muy orgullosa de mi elección ¿Qué fue ese ruido? Es que me estoy cagando, ahora vengo que voy a echar la cosa Ya te tengo calada, ya te tengo calada a ti, ya sé lo que quieres Tú eres una fresca ¿Yo? ¿Qué va? Sí, tú lo que quieres es que mi hermano se haga cargo de tu hijo transsexual y sacarle toda la pasta, que sí No, yo vine a España a conocer un hombre que se haga cargo de mí Suazo, tú quieres sacar el dinero de mi hermano ¿Pero cómo puede decir eso usted si no me conoce? Porque se ve de lejos, es usted una embarazada Que quiere que se haga cargo mi hermano de su progenie Eres una sacacuartos Bueno, creo que esto lo podemos solucionar de alguna manera, ¿no? ¿Así como que se te ocurre? Yo sé que usted me ha mirado de forma lasciva desde que entré Si quiere, puedo ofrecerle mi cuerpo a cambio de su silencio Me parece un buen acuerdo Qué bien se siente uno después de cagar, es como si hubiera parido a un niño muerto Tengo una idea Para demostrarte todo, mi amor, aunque muchos piensen que no te quiero Quiero que hagamos el amor ¿Y yo puedo mirar? Sí No Bueno, haced lo que queráis y ya veré yo lo que hago No 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 No